Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Hombres nobles Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Porque soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 29 Sinónimos de noble según la Real Academia de la Lengua Noble, bondadoso, leal, honrado, honesto, sincero, franco, generoso, desinteresado, magnánimo, liberal, ilustre, distinguido, preclaro, honorable En ocasiones, el hombre, el hombre cristiano Atraviesa, o mejor dicho, atravesamos tiempos en los que nuestro testimonio Por mucho que nos duela o nos extrañe Se ve envuelto en lo que pudiéramos llamar etapas oscuras Ni que decir tiene que muchas veces esos tiempos para nosotros pasan desapercibidos Lo cual no implica que los atravesemos De hecho, cuando esto sucede suele ser necesario que alguien de nuestro entorno Alguien que nos ama O alguien que nosotros consideramos Venga a traer algo de luz a nuestro entender Son tiempos en los que tal vez no estemos atravesando nuestro mejor momento Y aquello de aprender de mí que soy manso y humilde de corazón Pues como que no se identifica mucho con nuestra forma de relacionarnos con nuestros hermanos Lo cual, evidentemente, nos aleja de ellos Robando a sí mismo el descanso de nuestras almas ¿Pero nos habla la Biblia de la nobleza? Sí, desde luego que sí Y podríamos comenzar por el libro de los hechos Cuando nos describe a las gentes de Berea con estas palabras Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las Escrituras Para ver si estas cosas eran así Libro de los hechos, capítulo 17, verso 11 ¿Y por qué incluyo aquí la nobleza de corazón? Si buscásemos un antónimo de la nobleza Nos encontraríamos de frente con el orgullo Algo que, inevitablemente, evidencia primeramente nuestra ignorancia Pero no es sólo eso lo que manifiesta nuestro orgullo También saca a la luz nuestra incapacidad de arrepentimiento Pues el hombre orgulloso está lleno de sí mismo Lo que impide que la palabra de Dios entre en su corazón Hace poco tiempo asistía a una boda Y como en todas las bodas, al llegar el momento de los votos Los cónyuges sacaron sus papeles En los que tenían escritos sus deseos y promesas Declarándolos públicamente ante la Iglesia Haciéndonos así testigos de su compromiso ¿Recuerdas tus deseos y las promesas de tu corazón cuando recibiste a Cristo? ¿Podrías afirmar al 100% y sin lugar a error o falsedad Que hoy tu vida se corresponde con aquellos deseos Y con tus promesas de entonces? Hoy día estamos viviendo tiempos en los que la fidelidad A nuestras promesas no tiene mucho valor En todos los ámbitos, aquello de donde digo, digo Digo, Diego Está a la orden del día ¿Pero qué nos dice la Biblia a ese respecto? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 37 Podemos leer Pero sea vuestro hablar Sí, sí Y no, no Porque lo que es más de esto De mal procede ¿Qué podemos entender de estas palabras de Jesús? Efectivamente que nuestra honestidad El peso de nuestra palabra Han de ser suficientes testigos Pues nadie, mejor que tú Para saber que cuando le dijiste sí al Señor Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador personal El mero hecho de poder estar entre uno de sus más humildes siervos Era para ti más que suficiente ¿Pero dónde quedó la humildad del siervo? ¿En qué parte del camino Somos despojados o liberados De aquellas palabras de Jesús De aprender de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Dónde quedó la nobleza de corazón? Porque pudiera parecer Que este consejo Que con tanto amor y confianza Recibimos de parte de Cristo Tuviese fecha de caducidad Que solamente tuviera vigencia Para los primeros 3, 4, 10 o 15 años De nuestro cristianismo Y que llegado cierto día Quedásemos liberados De aquello de ser mansos y humildes de corazón ¿Será por esto que cada vez es más difícil Ver a cristianos Faltos de descanso? Ver a cristianos recelosos Susceptibles En guardia ante cualquier palabra De alerta Ante sus vidas? Por lo tanto Si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión de espíritus Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También Por lo de otros Carta a los filipenses Capítulo 2 Versos 1 al 4 Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios el Señor En vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo el que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros De la esperanza De la esperanza ¿P Deviens denun blow? De la esperanza De la esperanza Estimando un nuevo